Soy Tino Otero de Puerto Muñoz y es un placer estar aquí en Gasma de Nuevo. Nos resulta muy importante venir a exponer nuestro trabajo con las algas y las alófilas... ...para que los alumnos puedan ver todas las posibilidades que acarrean poder utilizar algas en los menús del día a día. Bueno, las algas para nosotros es un elemento más dentro de la gastronomía, un ingrediente más... ...que podemos utilizar tanto en la gastronomía popular como en la gastronomía de más alta restauración. Encajarían en todos los puntos. Nos aportan sabores, nos aportan texturas, aromas, potencian sabores, redondean fondos, salsas... ...es todavía un mundo muy muy extenso del que nos podemos nutrir, tanto en fresco como en deshidratado... ...como en salazón, esas tres variedades. Bueno, tenemos conservas también con tanto de algas como moluscos con algas... ...y después también tenemos lo que son las alófilas, que son vegetales que están ligados al mar. Nosotros cultivamos diferentes variedades de alófilas, que también sobre todo están más... ...eso sí está más enfocado para el mundo de la restauración. Aquí podéis ver una pequeña selección de lo que tenemos. Hemos tenido unas 14 variedades y 17 de algas, tanto en fresco como en salazón... ...para que los chicos vean cómo poder utilizar las diferentes algas. Desde Puerto Muñoz tenemos sobre unas 30 variedades, digamos, comercializadas... ...pero todavía es un campo muy amplio para experimentar, porque en el Atlántico tenemos como unas 600 variedades. La sostenibilidad siempre ha sido lo primero. De hecho nuestras algas están certificadas en ecológico, hacemos una recogida sostenible... ...intentamos desde el primer momento que todo sea sostenible, desde envases... ...y bueno, para nosotros es una pieza muy importante la sostenibilidad. Trabajar con algas, aunque llevamos desde el año 98, estamos en el 2022, ya son casi 24 años... ...pero mucha gente todavía sigue, ve las algas como un producto innovador... ...pero ya son 24 años que poco a poco hemos hecho, digamos, un trabajo de concienciación... ...y sobre todo de información, de saber cómo utilizarlas, que es lo más importante... ...que vean cómo utilizarlas, en dónde, y después aquí sobre todo los alumnos... ...les das unas pautas y ellos, la cabeza ya les empieza a volar. Y dicen, ostras, pues mira, esto me recuerda este sabor, vamos a potenciar... ...entonces digo, pues mira, a lo mejor esta te va bien, pero también te puede ir la otra... ...pero tienes que respetar unos tiempos de cocción. Entonces ya, la verdad es que muy predispuestos, la verdad, muy contentos. ¡Gracias!